Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Ay sirena, 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 sirena encantadora, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena Tú nomás estás sabiendo, sirena, la vida que voy pasando, sirena En esa calle derecha sirena, dicen que juran matarme sirena En esa calle derecha sirena, dicen que juran matarme sirena Ay no me maten jurando sirena, mañana mismo ya me voy con mi amor Ay no me maten jurando sirena, mañana mismo ya me voy con mi amor